Bienvenida a Hot Wheels Unlimited, ya sabes de qué se trata esto, autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda, si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¡Mueve esos dedos! ¡Allá vamos! ¡A toda velocidad! ¡Arregla esa pista! ¡Yo te ayudo! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡Puedes con esto! ¡Vamos! 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 ¡Que sigan las ruedas rojas! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Prepárate a jugar! ¿Está bien? Demuéstrame de qué eres capaz. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Enhorabuena desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Desafío! 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 ¡Desafío!